La Guardia Civil ha conmemorado el 177 aniversario de su fundación con un simbólico acto en la sede de la Dirección General del Cuerpo, debido a las medidas de prevención establecidas por la crisis sanitaria a raíz del COVID-19. El acto ha sido presidido por la Directora General, María Gámez. También han asistido la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, así como una representación de Guardias Civiles de todos los empleos. Durante el acto se ha reconocido a los Guardias Civiles retirados del cuerpo, haciéndoles entrega de unas tarjetas especiales para los retirados. Ha sido un año complicado, lo sigue siendo. Todo mi respeto y reconocimiento por ese trabajo realizado. De la mano este cuerpo ha afrontado con lealtad, neutralidad y vocación de servicio público las necesidades de todo el país. Recompensa por su entrega. ¡Va a más! Gracias.